Hola, soy Ignacio Pitaluga, delegado de la zona centro para la empresa Cater, que veis aquí atrás, y nos dedicamos principalmente a fabricar equipos de aire acondicionado, climatización, y enfocados a lo que es el confort de viviendas, industrias, procesos y demás. Somos una empresa que estamos a la vanguardia en cuanto a sistemas técnicos de equipos y sobre todo el tema de eficiencia energética y ahora con todo el tema este de la descarbonización, somos una empresa líder en el tema de equipos para renovar y sustituir lo que es el gas y descarbonización, como he dicho. Gracias.